Voy a buscar un rincosito en el cielo para perdernos tú y yo. Un rincosito en el cielo, juntos y unidos los dos, y cuando caiga en la noche, trae mi amor. Es una mujer bonita, vaciando y pretendiendo, ha seguido por ocho veces y a finales están queriendo. ¡Aparrame mi amor! ¡No me hagas mi atento! ¡No me hagas mi atento! Te quiero y mi amor te adoro, te quiero y te quiero amor, te adoro y te extraño. Y a ti mi vida y otro mundo que te adoro, te extraño y a ti mi vida, te extraño y a ti mi vida. Y a ti mi vida y otro mundo que te adoro, te extraño y a ti mi vida, te extraño y a ti mi vida, te extraño y a ti mi vida. Y a ti mi vida y otro mundo que te adoro, te extraño y a ti mi vida, te extraño y a ti mi vida. Y a ti mi vida y otro mundo que te adoro, te extraño y a ti mi vida. Y a ti mi vida y otro mundo que te adoro, te extraño y a ti mi vida. Y a ti mi vida y otro mundo que te adoro. Y a ti mi vida y otro mundo que te adoro, te extraño y a ti mi vida. Y a ti mi vida y otro mundo que te adoro, te extraño y a ti mi vida. Y a ti mi vida y otro mundo que te adoro, te extraño y a ti mi vida. Y a ti mi vida y otro mundo que te adoro, te extraño y a ti mi vida. Y a ti mi vida y otro mundo que te adoro, te extraño y a ti mi vida. Y a ti mi vida y otro mundo que te adoro, te extraño y a ti mi vida. Y a ti mi vida.